Hola amigos, hoy les traemos esto que compramos en Mercadolibre, aunque la bolsa dice MrClick Creo que es una bolsa que viene de otra bolsa Y... ¡Taraaa! Google Chromecast HD ¿Por qué elegimos este? Primero, porque el 4K es muy caro Y segundo, porque cuando nos dimos cuenta que era caro, nos dimos cuenta que no era lo que necesitábamos Porque lo queremos para cuando viajemos Dado que el Apple TV no está pensado exactamente, va a ser transportable Dijimos, y si Google nos presta una mano Dado que la idea es usarlo cuando viajemos, no es algo que vamos a estar usando todo el día Y normalmente en los lugares donde estamos la tele no es HD O sea, no es 4K, entonces no tenía mucho sentido tener un dispositivo 4K Entonces queremos probar qué tal funciona este para ese ejemplo De partida tenemos que abrirlo y eso se hace por acá No viene sellado, no me gustó eso Ahí, aquí es lo que viene Este es el dispositivo Como ven, es bastante simple Que se conecta por HDMI Este cable es súper flexible Pero me da miedo Porque va a estar colgando de acá Y por acá trae un puerto para darle energía Ahora, ¿cómo controlamos todo esto? Porque como ven esto no tiene botones ni nada Es con este pequeño amigo de acá Que requiere Dos pilas triple A Trae una rueda de control Este botón es para hablarle Atrás Home Mute Trae acceso directo a YouTube y Netflix Apagado Menú Y arriba y abajo También sirve para volumen en ese caso Una guía de inicio Un cable USB-A a USB-C Y por último Un cargador que no nos sirve de nada ¿Por qué Google? No estamos en Estados Unidos Estamos en Chile Véndeme algo que puedes enchufar Por último, dame un adaptador Y eso es... ¡Oh! ¡Vienen las pilas! Esto no me lo esperaba Viene ahí Google Vienen con pilas marca blanco Pero que nos van a permitir Probar esto Vamos a instalarlo rápidamente Para probarlo Ahí, en una rápida conexión Ya vemos el logo de Google Aunque todavía no ponga las pilas Curioso que ambas pilas van en la misma dirección Este viene con el sistema operativo Google TV Que es una modificación de Android Ahí se conectó con el control remoto Y nos permite elegir el idioma Español de Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador España Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú No sale de español de Chile Me siento sumamente discriminado Así que vamos a elegir el de México Aunque los mexicanos no saben decir falta Pero... Y aquí me pide que configure la... Se configura con la aplicación de Google Home La cual ya tenemos en nuestro celular No Configura Me salió al tiro ¿Quieres configurarla? Una de las cosas que me... Me da miedo de este tipo de conexión A través de Google Home Es que en el hotel Quizás me va a... Me va a pedir que la volvamos a configurar Como el único temor que tengo Y ahora me dice que va a actualizarlo Después de mucho tiempo Dice... Comenzar a explorar Y ahí tenemos instalada ya Netflix, YouTube, Disney Plus Prime Video, Apple TV Y Max Español me sale Brasil Y no me sale Chile Es que habla de portugués Veamos... Veamos si... Que cuentas... A ver... Quiero ver si las cuentas la... Detecta Y... Uh... Se da cuenta que tengo guardadas mis contraseñas Entonces... Me dice que si quiero usar la de Netflix ¿Me funcionó? Un nuevo dispositivo está usando Usa el llavero de Chrome Usa el llavero de Chrome Y me permite Ver eso Ok Esto me interesaba saber Que otras aplicaciones ofrece Está Movistar TV Esa es una de las aplicaciones Que podríamos instalar Ahí está HBO Max Que no es lo mismo que Max Entonces tenemos Habría que instalar HBO Max No es exactamente lo más rápido del mundo Pero funciona Muy, muy lento Sinceramente Funciona bastante bien En el sentido de... De lo... Quizás es porque estoy descargando cosas Pero lo siento que está muy lento Mucho lag Así que... Por ahora voy a dejar que se instale Todo lo que se tiene que instalar Y... Después les cuento nuestra experiencia Usándolo fuera de casa Nuestra experiencia en el hotel Fue mejor de lo que esperábamos Al conectarlo Primero intentamos usar el USB del televisor Para ahorrarnos el enchufe Pero aprendimos que no da la suficiente energía Al conectarlo a un enchufe de USB Funciona de inmediato Y nos permitió agregar la nueva red Wi-Fi Directamente en el menú del Chromecast Una vez hecho esto No tuvimos problemas para usar el dispositivo Durante nuestra estadía La verdad es que estamos Bastante satisfechos con nuestra compra Aunque debo decir Que no está a la altura En experiencia al Apple TV Se le acerca bastante Pero es menos fluido Y la interfaz no está a la misma altura Pero es una alternativa Para poder llevar mis cuentas de aplicación Sin la necesidad de iniciar sesión Con mis cuentas En dispositivos del hotel Y bueno amigos Eso es todo lo que teníamos por hoy Espero que les haya gustado Si es así Déjenos en los comentarios Si ustedes habían probado este dispositivo O si ustedes aún No se dan cuenta Cuáles son las desventajas De usar la Smart TV No olviden darle like al video Y suscribirse Para que nos veamos En un siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!